Si trata de examinar su vida y su lenguaje, y una vida sin examen no merece ser vivida, yo acuerdo con eso, se encuentra en el fondo con poesía. Hoy les recomiendo a Paula Bozalongo, española de Granada, nacida en el año 1991, que va a colaborar para que usted llegue a ese fondo y encuentre su poesía. El hombre que no quiso ser destino, se prometió a sí mismo no fallarle al presente, no acertar en pasado, ni prevenir errores que su piel no pudiera imaginar. Aún así, cada día, cuando iba a la oficina, evitaba las calles con andamios, le aterraba a mirarse en el espejo y cruzaba los dedos cuando los gatos negros pasaban por delante con ojos amarillos y decían, ¿Por qué nos tienes miedo? Si tú nunca has querido ser destino. Tienen razón, pensaba, maldito el adivino que se sentó a mi mesa, serás lo que decidas y no tendrá el azar nada que ver contigo. En un papel guardaba la promesa que ahora le asustaba, que mis pasos no sigan un camino, mejor que sean mis manos, las que busquen tu amor. Paula Bozalongo colabora para que usted no reviente y lea, escriba y escuche poesía. Chao. 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 Chao.